Me disculpa nuevamente, les decía yo que estaba nervioso y la verdad es que cuando están estas personas de esta talla, híjole, uno le impone, y luego ustedes, y aquí cerquita, y en esta noche fría, ya entra en calor, eh, discúlpenme. Juan Pérez Salazar es oriundo de la ciudad de Papá, de la Veracruz, profesor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente mantiene dos premios, el Premio Nacional de Poesía Lázaro Mendú, Premio Nacional de Poesía Jóvenes Escritores, Guillermo López Muñoz, organiza anualmente la ciudad de Papá, un festival, colabora en el Semanario Cultural y Político La Cuartilla, es finalista en el primer concurso internacional de poesía, Paseo Inverso, donde también ha sido publicado. Fue elogiado por el libro Canción de Aromas, ganador del premio 2004, en Conaculta, en la categoría de impresiones para la publicación de su libro. En la categoría de narrativa y poesía, es difusor de innumerables revistas literarias en las que ha participado y encuentros literarios. Es invitado en muchas ocasiones a comentar libros, como es el caso. Les cero el uso de la voz. Muchas gracias, buenas noches. Aclarar que esta reseña yo creo que fue hecha por un amigo. Y bien, me da mucho gusto tenerlos aquí de nuevo, amigos. Quiero agradecer la amabilidad al invitarme a comentar este libro. Yo tengo un texto que quiero compartir con ustedes. Lo he titulado, Los caminos del desencanto o el arte de la sensualidad. Y tiene un epígrafe, que voy a leer. Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños. Pero está bien que así sea. Y no queremos ocultarnos ni ofuscarnos, como si tuviésemos que avergonzarnos de ello. Somos dos barcos, y cada uno tiene su meta y su rumbo. Bien podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta, como la hemos hecho. Y los valerosos barcos estaban fondeados, luego tan tranquilos en un puerto, y bajo un sol que parecía como si hubiesen arribado ya a la meta. Y hubiesen tenido una meta. Pero la fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó e impulsó luego hacia diferentes mares y regiones del sol. Que tal vez nunca más nos veremos. Tal vez nos volveremos a ver. Pero no nos reconoceremos de nuevo. Amistad de estrellas, Federico Nietzsche. Tender puentes definitivos no es fácil. Es necesario que el puente cumpla su función de enlazar, de aproximar, de unir. En literatura tenemos puentes. En literatura tender puentes tiene sus funciones mágicas y trágicas. Tanto como caminos de encanto o desencanto tengamos en el tránsito de ese puente. De ahí que tenemos libros que una vez publicados pasan a ser solo recordatorios del polvo y la desmemoria. A diferencia de aquellos libros que terminan siendo polvos, literalmente, pero a causa del uso, por el trasmano de que son objeto. Libros portadores de emociones que viajan a través de puentes imaginarios que fortalecen el diálogo abierto entre autor y lector. El libro, Los caminos del desencanto, pertenece a esta segunda categoría porque tiene esa condición de predestinación, de permanencia en el tiempo e indiscutiblemente se opone al olvido. A propósito de este libro, la unidad como lenguaje se une a la unidad temática. Si cada palabra, cada párrafo tiene la densidad adecuada, el contenido de los títulos armonizan mágicamente con un yo más profundo que desentraña naturalmente el lector. Y qué decir de Los caminos del verde en su diversidad de matices que acompaña la portada y contraportada del libro. Simplemente terminas de leer, cierras el ejemplar y entonces el color se derrama en toda su significación. En Los caminos del desencanto también anida finalmente la paz que busca el lector al ayuntarse con el libro, en el que ambos se reconocen y se pertenecen. El escritor, mientras tanto, desaparece momentáneamente del escenario porque el lector ha caído en trance y al hacerlo sublima la obra y con ello al escritor. Desde el ámbito del oficio, Héctor González Aguilar hace gana de una solvencia narrativa que linda entre el relato y el cuento. Pero bien se aprecia que no le iría nada mal en la poética de largo aliento. Me refiero a la novela. Por otra parte, existen libros que son babeles ambulantes que en su unidad física anidan como parte de maduración de estilo del escritor. Múltiples lenguajes gramaticales que confinan al lector al abandono prematuro de la obra. Textos oscuros, indescifrables a veces. Héctor González Aguilar se opone a estas lagunas textuales para tocar con su lenguaje natural a todo tipo de lector. Desde el que apenas balbucea en el mundo literario hasta el que busca signos subliminales que caminan paralelos a lo largo de los textos. Que el asunto literario es un asunto personalísimo y el autor de los caminos del desencanto utiliza el recurso de persuasión en su tesis. Con esa cercanía que provoca el narrar en primera y segunda persona del singular, el efecto es tan potente como una mirada llena de significación o como un abrazo cálido y permanente. Los personajes de este libro hablan constantemente desde una lejanía sustancial, desde un lugar que no es el ordinario y que se traduce en un soliloquio testimonial que el lector advierte desde su propia experiencia como su misma conciencia que se extiende, como escuchando su propia voz mientras lee. Desde este lindero del psicoanálisis freudiano se vislumbra ya un tema catártico, cito, surcabas los aires sobre un mar blanco que suponías de agua congelada, la fuerza que te impulsaba se debilitó, perdiste altura y te precipitaste al océano, te sorprendiste cuando te estrellaste con el mar sin lastimarte, creíste que era un mar de espuma, el agua te cobijó, la temperatura era agradable y flotabas sin mayores esfuerzos, a pesar del confortable ambiente tu debilidad te llevó a imaginar situaciones de peligro con animales abominables. Fin de la cita. Si la conciencia es un lenguaje inevitable en el libro, el afirmarse de los personajes en cada tema crea en paralelo su propia filosofía, la voluntad y búsqueda de poder a cualquier costo, pero también se confronta con la idea de libertad y autodeterminación de las acciones. Cito. Uno. Dirás que el ángel caído, conocedor de tus ambiciones, te ha colocado a cambio de tu alma en la cima de la montaña más alta de la tierra para mostrarte los hechos de los hombres. Dos. Una lanza surca el aire cerca de ti y se estrella ante una rodela de cueros. Una barca navega viento en popa. Tres. Permaneció tranquila, se sentía fuerte y liberada. Esta vez su furia no la había frustrado. Ella, la humillada, la que imploraba, esta vez no había inclinado la cabeza ni había bajado la mirada. Miró hacia todos lados con altivez, con un orgullo que nunca había creído poseer, que estaba reivindicada. Fin de la cita. Es aquí, en esta fase, en el que el escritor potencia la carga filosófica utilizando a sus narradores para proyectar el dinamismo de la existencia por medio de la incógnita. To be or not to be. En esa búsqueda del ideal personal por medio de la quimera como utopía, siempre la quimera. En la parte técnica que corresponde a la forma, el autor ha roto los paradigmas del protocolo creativo al permitirse jugar con las estructuras en la propuesta de los temas, comenzar en algunas narraciones con el nudo, en una retrospectiva sigilosa en el que el autor siembra la duda como paradigma, garantizando el suspenso y la permanencia del lector en la obra. Pero eso no es todo. Aparte de pulverizar y reivindicar en una nueva significación los tiempos narrativos en una especie de orden del caos, también se regocija en los laberintos mentales, más allá de la nitidez de la lógica de la razón. Cito. Comenzaré por el día en que los doctores dijeron que mi vida peligraba o que, en caso de vivir, podía perder el juicio. No morí, aunque no soy en posición de saber si estuve o estoy loco. Fin de la cita. Podría decirse que en los caminos del desencanto se dan cita emociones y sensaciones que en la mira del lector atento resulta placentero desdoblarse para solazarse con los motivos que permean la obra. Por otra parte, el animismo también tiene cabida en este libro. ¿Te imaginas un automóvil que pueda sentir, imaginar y tener voluntad propia? Esa es la historia de Bocho, pero mejor dejo que la descubran en su propia lectura. Muchas gracias. El maestro Héctor González Aguilar es amante de la historia, así lo revelan dos trabajos de investigación, uno sobre los orígenes de la telegrafía y la telefonía en el Estado de Veracruz. Otro, muy importante, donde revela el carácter de la obra de Manuel Pagno sobre el fistol del diablo. Es al maestro a quien cedo el uso de la palabra y nos hable de los caminos del desencanto. Buenas noches, les agradezco infinito que hayan dejado el calor de sus casas para estar aquí con nosotros. Según que nos dijo el maestro Sabino que el día de hoy iba a estar con un clima muy agradable pero que falló. Es por motor no me llegó. Es por motor, cierto. Bien, antes de comenzar lo que voy a leer quiero agradecer al panel que me acompaña, los compañeros, los amigos, Alberto, Luis y Juan que aceptaron con gusto leer los caminos del desencanto y venir aquí a plantearles su lectura, una propuesta. Yo ya no voy a hablar de los caminos del desencanto. Solamente les quiero proponer que se tomen un momento para tenerlo en sus manos o crearlo o leer algún cuento y yo espero que con cinco minutos de lectura tengan ganas de continuar por más tiempo leyéndolos. Yo de lo que les quiero hablar es del proceso de la ficción pero no no quiero entrar en una discusión científica para definir qué es la ficción solo recordaré a Juan José Zahel que decía que aunque la verdad es lo contrario de la mentira la ficción no es lo contrario de la verdad. Lo que voy a leer es una muestra de que la ficción no es un asunto particular de los escritores al contrario la ficción es algo que lo tenemos en nuestra vida diaria en nuestras conversaciones cotidianas y lo que escribí es para mostrar cómo se va gestando una ficción a partir de un hecho real titulé al relato murió por la llanta no le hagan mucho caso a la musicalidad del título el título es provisional se oye bien se oye bien pero ya descubrió la trama hubiera quedado mejor así mueren los héroes si yo le pongo así mueren los héroes si yo le pongo así mueren los héroes pues queda el misterio el título debe ser su caente en cambio murió por la llanta pues ya todo el mundo sabe que hay un perro machucado ¿verdad? bueno vayamos al hecho ha muerto un perro así es cierto día casi de noche un perro de color rojizo de raza no determinada fue atropellado cuando intentaba cruzar a la mitad de una calle mal iluminada algunas personas que esperaban en la esquina la luz verde del semáforo peatonal escucharon de modo secuencial un fuerte rechinar de llantas un aullido lastimero unos segundos de silencio donde todo el mundo se pone en tensión y luego un fuerte acelerón de un auto que se alejaba de manera apresurada convertidos en testigos presenciales de manera fortuita estas personas se desplazaron rápidamente hacia donde yacía un bulto en el arroyo al llegar vieron que se trataba de un perro tendido sobre un charco de sangre con los ojos abiertos y con señales de haber sido arrastrado unos metros el perro respiraba con dificultad se escuchó entonces una cascada de exclamaciones pobre animal ¿qué pasó? ¿cómo sucedió? cuidado con los carros qué imprudencia ¿quién lo atropelló? pronto llaman a una ambulancia policía policía se está muriendo el tráfico vehicular se interrumpió mientras los curiosos se aglomeraban en torno al desgraciado animal los conductores de los autos varados exigían con el classo que se reanudara la circulación uno de los primeros testigos un trabajador un padre de familia Pepe le llamaremos se hallaba tan cerca que pudo observar la mirada desfalleciente del animal la agitación de su lastimado pecho y hasta creyó escuchar cuando a este se le escapó el último suspiro con la muerte del perro Pepe consideró que ya nada había que hacer y con algunos trabajos comenzó a salir del redondel que se había formado cuando lo consiguió ya las fuerzas públicas hacían presencia es decir la policía la ambulancia y los reporteros policiales que había acontecido se dirigió a su casa pero antes entró a la panadería entre los parroquianos el tema obligado era el penoso suceso el perro era callejero le decían el canelo era muy amistoso dócil y obediente en cuanto al responsable se ignoraba casi todo parecía que había sido un automóvil mediano de color café tripulado por dos personas cuando Pepe salía de la panadería llegó el servicio forense a recoger al intertexto con este bagaje informativo y una bolsa de pan dulce Pepe va pensando en lo incierto de la vida pero como sus pensamientos se mezclan con el delicioso olor del pan cuando llega a casa el recuerdo del canelo se le ha desvanecido un poco eso sí nunca recordó que al llegar a casa tenía que cumplir la promesa de arreglar el grifo del fregadero que goteaba de días atrás así que entra a su casa saluda a su esposa a sus dos pequeños hijos pone la bolsa de pan en la mesa tiene la intención de dirigirse al fregadero a lavarse las manos pero al ver el grifo recuerda la promesa de antes olvidé comprar la zapatilla se dice para sus adentros mientras mira de rojo a su mujer ya ven que hay comunicación así entonces se mete al baño y unos minutos después sale diciendo acabo de ver algo terrible al decir esto su esposa y sus hijos abandonan sus actividades y se interesan en lo que el padre está por decir acabo de ver un accidente un terrible accidente allá en la avenida un auto atropelló a un perro al canero en la calle santo dios pero como pudo suceder dice la esposa pues pasó de esas cosas que pasan y tú donde estabas estuviste en peligro estaba cerca pero por fortuna a mi no me pasó nada fue un poco más adelante de donde yo estaba precisamente el perro se hallaba delante de mí creo que buscando algo de comer en eso un auto de color café cruzó por la calle como bala y le pasó por encima y luego ¿qué pasó? ¿y tú? ¿qué hiciste? pues todos los que estábamos ahí corrimos de inmediato a auxiliar al pobre animal yo fui el primero y me incliné ante él para ver sus heridas y aunque lo encontré vivo ya no se podía hacer nada estaba muy lastimada ¿lo viste de cerca? y tenía las tripas de fuera papi preguntó el niño de unos 12 años oh no dice el padre cerrando los ojos como rechazando el recuerdo yo lo vi todo no lo quise mover pero debajo de su cuerpo estaba una mancha muy grande de sangre oscura en la parte superior tenía las ruedas del carro marcadas y por abajo se le salía una bola negruzca que yo pensé que era el hígado pero las tripas no se las pude ver al escuchar esto el hijo hace una demanda de terror se recupera dice ¿y se murió papi? sí lo machucaron muy feo el pobre Canela estiró la pata se murió enterito María Santísima Pepe no hables así de una criatura muerta dice la esposa ¿y el del carro qué hizo? ¿actuó con responsabilidad? ¿qué se va a hacer responsable? salía huyendo aunque yo primero y otras personas después intentamos detenerlo pero nada se escapó ¿y qué será de esos pobres dueños? han de estar muy tristes ahí sí que no era un perro callejero ya te dije no habrá nadie que le llore fue entonces cuando la niña la hija pequeña de unos 5 años no pudo aguantar más y se hace corriendo al sofá a llorar por el Canelo la mamá enseguida comprende que la pequeña ha sido afectada por el violento relato de la muerte del Canelo le lanza una mirada de reconvención al marido y éste entiende de inmediato que debe remediar el error segundos después mientras el papá se acerca a la pequeña ya va cabilando la forma de cambiar la historia pensó decirle que todo era una broma que en realidad el atropellado había sido un saco de papas pero desechó la idea porque era una idea tonta luego recapacitó y dijo con voz cariñosa no te aflifas mi amor mira es cierto que se murió el pobre Canelo pero si tú lo hubieras visto creerás que murió tranquilo y en paz y yo te voy a decir por qué cuando el carro se fue huyendo todos vimos que el Canelo herido y todo lo quiso detener con la cola claro no pudo porque ya estaba muy débil y el carro era tan grande que se llevó la cola entre las ruedas pero luego nos llegó la noticia de que el carro se había detenido ¿sabes qué pasó? pues que la cola atoró las llantas y el carro se detuvo como los carros del súper que nunca ruedan y entonces llegó la policía pudo atrapar a los dos hombres que lo habían herido y se los llevaron a la casa pero lo van a enterrar sin su cola que notó la niña nada de eso mañana mismo yo voy a buscar al carro a las oficinas de tránsito les pido la cola y luego se la voy a dejar al Canelo para que se la pegue a un doctor ¿qué te parece? la niña sintió con la cabeza y se lanzó a los brazos del papá este dio por finalizado su historia y con la niña aferrada de su cuello se dirigió a la mesa entonces miró a su esposa y le mandó una sonrisa que significaba ya ves vieja soy un genio su esposa le contestó a su vez con una sonrisa y la de ella significaba ay Pepe y yo digo que eres un tarugo no podías haber inventado otro final más lógico para tu historia gracias vamos a pasar a las secciones de preguntas y después ¿alguien quiere comentar algo acerca de la obra? es una obra maravillosa muy interesante felicidades maestro es una obra muy maravillosa muy interesante muy amena me gustó me encantó muchas gracias ¿alguien más? solamente para felicitar a Héctor tengo el gusto de conocerlo de hace varios años como compañero de trabajo me sorprendió gratamente la sencillez con que despliega la narrativa y creo que el libro lo devoré en dos noches desgraciadamente quiero leer más pero se me cansa la vista de lo contrario lo hubiera hecho en una sola noche y creo que nos queda hasta de ver Héctor nos queda hasta de ver un segundo capítulo una segunda entrega o bien algo que vaya un poquito más allá porque se siente la necesidad de continuar con tu lectura te felicito y que bueno que lo hayas logrado pues bien a nombre de Casa Museo Jalapa quisiéramos agradecer y despedir con un fuerte aplauso al maestro primero a quien nos invitó y quien conjuntó todo esto el maestro Alberto Bocaderón promotor cultural de esta ciudad Héctor González Aguilar maestro muchas gracias Juan Pérez Aguilar muchas gracias y por supuesto al autor de la obra Héctor González Aguilar muchas gracias buenas noches al hombre de Casa Museo Jalapa y no se olviden de sintonizar maestro el programa de radio es martes lunes cinco de la tarde lunes seis de la tarde manantial sobre la arena y él nos da a conocer a estas personas perdón es manantial entre arena disculpe gracias no se vayan nos invitamos a los bocadillos gracias 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 Gracias.